Más arroz viejo Voy a hacer arroz Del 2011 El que tenía, el que se me acabó ahora También era del 2011 Queda este chiquito Esto que está en el fondo es quinoa Quinoa, una buena fuente de De proteína Y de fibra Una buena fuente de proteína, de fibra De vitamina De calcio, hierro Potasio y magnesio Recuerden que el quinoa hay que lavarlo Antes de usarlo Yo lo paso por aguita A menos que diga Pre-washed Pre-lavado Ok Está pegadito Se va compactando Como pasa el tiempo Son 10 años Y está ahí pegadito Compactado Ahora sí Y ya está pegadito No, es que está dañado Y ya está pegadito No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no porque como yo lo sigo bajando, bajando, bajando cuando cierro la tapa pues se compacta mucho pero no se daña porque ya yo hice el video de arroz viejo entonces voy a coger una latita de consomé y una latita de french onion ya las limpie esta es la de consomé siempre se me olvide que la de french onion tengo que abrirla por fuera siempre se me olvida yo no se cuantos yo llevo treinta y pico de años haciendo esto y siempre se me olvida porque como es espesita french onion mucho poquito de agua entonces ahora lo que voy a hacer es cortar las salchichitas echarlas ahí y entonces prendo la arrocera entonces así que fue es ¿le es bueno es ó llame 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 Las salchichas no las, la latita no las boto porque las voy a usar para hacer de las hornillitas caseras, pero después que las limpie. Está molando. Una finina, tú no puedes comer de esto, esto es muy salado, y tú tienes un riñoncito muy chiquito. Ops. Las salchichas. Hice todo. Hay quien le echa mantequilla, yo no le he hecho mantequilla. Hay quien en vez de salchichas le echan zeta. Las recetas son un poquito más caras. Lo tapo, lo enchufo y lo prendo y esperamos a que se haga. Nos vemos ahorita. Y así fue que quedó el arrocito, el arrogero blanco, pero con la salsa, con el consomé y la otra, pues quedó de ese color. Es bueno. Así que ya sabemos. Sigo con mis dedos amarillos. Y cocinando con arroz del 2011, pero está, a ver, aquí, chévere. ¡Claro, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!